Amigos de La Cocina de Ana Sabores de Mar, de nuestro Facebook La Cocina de Ana de Gino e Hijos, hoy les traigo lenguado, un lenguado de un tamaño muy importante, realmente un pescado muy sabroso y lo vamos a preparar al roquefort, a la crema con roquefort, un agregado especial de langostinos. Así que si me siguen con esta receta es muy fácil. Lo que vamos a hacer primero que nada, vamos a agregar aceite de oliva a un sartén, un poquito de aceite de oliva, vamos a agregar una pizca de ajo, ahí lo vamos a llevar al fuego que empieza a tomar temperatura para que el aceite se perfume. Empezó a tomar temperatura nuestra cebollita, nuestro ajo, y le vamos a agregar una cebolla chica picada bien fina. Esta va a ser la base de nuestra preparación. ¿Para qué? Para que no se nos pegue nuestra crema ni el lenguado. Mezclamos así ligeramente, le vamos a agregar una pizca de sal fina. Primero un toquecito de pimienta, para que vaya perfumando la preparación, muy poca cantidad. Y ahora, sal fina. Ahí. Mezclamos así. Le damos cocción para que la cebolla no nos quede cruda, porque si no lo que va a suceder es que la humedad del pescado no va a permitir que la cebolla tome cocción y se dore. Además, la cebolla dorada, así acaramelizada, le da un sabor un tanto más interesante, un sabor muy particular para lo que es este lenguado. Lo que vamos a hacer es que vamos a condimentar la placa. ¿De qué forma? Le vamos a poner una pizca de pimienta. Igual recordamos que ya está preparada la cebollita. Y un poco de sal fina. Esto es para que, cuando apoyemos toda la preparación, conserve un sabor diferente. O sea, adquiere un sabor diferente, dado que no ponemos el pescado sobre una placa lisa e insulsa. Una vez que tenemos nuestra cebollita ya doradita, rehogada, ahí está, vamos a desparramar bien por toda la placa. Ahora, vamos a colocar nuestro lenguado. Esperemos que entre, sí, justito. Ahí. Le vamos una pizquita de sal fina, muy poca cantidad. Un poco de pimienta blanca molida. Lo que vamos a hacer ahora, crema de leche. Vamos a cubrirlo con crema de leche. En la cocción se va a ir acaramelizando y le va a dar un sabor realmente exquisito. Lo que hacemos es, levantamos para que la crema pase también por debajo. La carne del lenguado es una carne muy fibrosa. Y lo que va a suceder es que se nos va a poner como una esponja cuando esté cocida y con crema de leche. Y lo que voy a hacer, el roquefort, se lo voy a desmenuzar. Hay mucha gente que prepara la salsita del roquefort y se lo agrega. Está bárbaro. Pero en este caso, para simplificar y hacerlo de otra manera, vamos a hacer así. Que lo que sucede también es que se amalgama el queso con la crema de leche y queda bárbaro. Y los langostinos, que los vamos a ir cortando por la mitad. Podemos poner algunos enteros también si queremos, los más chicos. Le agregamos un poco de sal y pimienta anteriormente porque la crema de leche, en este caso, está natural. Y para que obtenga un sabor diferente, o sea, un sabor más agradable, la hemos condimentado muy pero muy suavemente. Una vez que tenemos todo listo, fíjense la simpleza también de este plato, que es un plato muy apreciado, el lenguado al roquefort. Lo vamos a llevar 25 minutitos de horno. A ver, a ver. Acá está. Tenemos nuestro lenguado. Fíjense cómo está en ebullición la crema de leche. Yo me preparo para servir esto que está realmente riquísimo. Y bueno, amigos del Facebook, los invito a que preparen un lenguado o cualquier pescado lo pueden hacer de esta manera. Que son muy sabrosos. Merluza, merluzón, abadejo, mero, incluso lenguado. Nos vemos en la próxima.